¿Qué es el biberón? El padre visitó varios médicos para ver si encontraba una cura para la enfermedad de su hijo, pero todos le dijeron que para esta anomalia no hay cura, y que tienen que aprender a vivir con esto. Esta es una rara enfermedad que afecta a pocos personas en el mundo, se trata de un desorden genético que se presenta por el envejecimiento rápido y brusco en niños en los primeros años de su vida, la cual la padecen uno de cada 7 millones de nacidos. La profería daña los tejidos, órganos huesos, músculos, la piel y vasos. Esta enfermedad no tiene cura, y las personas que la padecen no duran más de 15 años de vida. Ya el niño tiene 6 meses, no presenta un crecimiento normal, su apariencia sigue igual cada día su piel se arruga más, el padre del niño dice que todas las personas que lo ven se quedan sorprendidas por el parecido que el bebé tiene a un anciano. Pero que él se siente muy afortunado porque su niño es una bendición sin importarle la apariencia que tiene. A pesar de lo que mucha gente dijo, o lo que se vio en las redes sociales, de sobre que el niño era un demonio, un monstruo, o otras cosas sin sentido, tú ya sabes lo que es realmente, y aquí estoy yo, para decirte que es una enfermedad. Sin duda alguna, este mundo tiene muchas cosas sorprendentes. Si el video te gustó, por favor, te agradecería mucho que le des like, y que lo compartas con tus amigos, también comenta tus opiniones sobre el video, y suscríbete para que veas más videos así.